A veces pienso tanto en ti que me da miedo lo que pueda hacer para escapar de tus recuerdos y no sentirte más sin mí A veces trato en la soledad hacer mil promesas para olvidar y siempre me pasa lo mismo, no te puedo dejar de pensar y busco en las estrellas cada noche encontrar tu mirar y busco tu presencia cada instante de mi despertar A veces pienso que ya nada es suficiente para vivir la vida si no estás conmigo A veces me da rabia el no ser tan fuerte para olvidarte pues solo consigo A veces me consume toda esta tristeza saber que fue el culpable de haberte perdido A veces desearía cambiar este mundo borrar el pasado pero no he podido Y es que solamente a veces siento que estoy vivo A veces trato en la soledad hacer mil promesas para olvidar Y siempre me pasa lo mismo, no te puedo dejar de pensar y busco en las estrellas cada noche encontrar tu mirar y siento tu presencia cada instante de mi despertar A veces siento que ya nada es suficiente para vivir la vida si no estás conmigo A veces me da rabia el no ser tan fuerte para olvidarte Pues solo consigo Y es que a veces me consume toda esta tristeza Saber que fue el culpable de haberte perdido A veces desearía cambiar este mundo borrar el pasado pero no he podido Y es que solamente a veces siento que estoy vivo Y es que solamente a veces siento que estoy vivo Yo a veces siento que todo mi mundo siguió tu rumbo y se fue contigo Y es que solamente a veces siento que estoy vivo Y me doy cuenta corazón que vivo sin sonido Cuando tú no estás conmigo Y es que solamente a veces Es que solamente a veces siento que estoy vivo Siento que mi universo se entorpece cuando te adueñas de mi sentido Y es que solamente a veces siento que estoy vivo Como río de pasiones donde por siempre quisiera estar yo sumergido Y es que solamente a veces Dímelo Dímelo No necesita micrófono Dímelo 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 Dímelo